Mándas me toca la rumba y el barrumba no nace Para que dentro no vaya, el barrumba tocaré Mándas me toca la rumba y el barrumba no nace Mándas me toca la rumba y el barrumba no nace Mándas me toca la rumba y el barrumba no nace Mándas me toca la rumba y el barrumba no nace Mándas me toca la rumba y el barrumba no nace